Muy buenas a mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla, continuamos, estamos en un capítulo donde vamos a poner punto final, o el mes que lo intentaré a la orden de los antiguos, en el anteriores ya visteis como eliminaba a los fanáticos que se encuentran en los laterales de este esquema jerárquico, y ya he descubierto el paradero de Musel, heredero de lo que dice, Torno, el lardo, azuela y el aceite, también me quedó mostrado en el anterior video el rastrillo, que son los 5 más fuertes después del padre, aquí estaba Fulke, aquí estaba Gorbi, hijo de Ignofne, y bueno, pues vamos a eliminar a estos 4 primero, y después ya nos centraremos en estos 3, y bueno, si nos alargamos demasiado el video, iremos a poner el padre, y si no lo haremos en un video siguiente. Vamos a poner primero a Musel, heredero de lo que dice, asesina al torno, se encuentra reparando barcos cerca del muelle de Buckingham en Oxford, ¿vale? Jerigo Musel, el torno, Musel se incorporó al orden gracias a su compañero el yunque, que lo sacó del servicio del joven Heisel, la orden valora su pericia en la construcción de barcos y en la creación de instrumentos de tortura con madera, lo marcamos como objetivo, y nos vamos al mundo, a ver dónde nos lo marcan aquí, allá que vamos. Nos equipamos nuestro casco de guerra, que me lo he puesto una vez finalizado el juego, y cuando iba por los brujas, animales de gran poder, y también pues los fanáticos. Ya son asesinatos sencillos, no tienen por qué dar mucho problema, porque son ciudadanos normales, aparentemente normales, y que no tienen ni guardaespaldas ni nada, o eso creo. Si hubiera guardaespaldas tampoco sería un problema, pero en teoría no tienen nada. Que si ahí lo tenéis, en el muelle, descansado tranquilamente, y adiós. Uno menos. Ya sabemos quién se encuentra, ahí uno lo marca como eliminado, otro medallón que tenemos para Giza, una runa, y tenemos que la Lyra, es otro de los miembros. Bueno, se encuentra aquí, vamos con este, Johannes Lorcas, marcamos, se encuentra en la aldea de Faham, en Hampshire, Jérigo de Johannes el Aceite. Johannes tomó el hábito para honrar su apellido, una vez dentro de la iglesia se tomó tan en serio las lecciones sobre su jerarquía y disciplina que acabó uniéndose a la orden. Su método consistía en conseguir contactos de la gente influyente, quitarla de en medio y colocar a los miembros de su familia en los puestos vacantes. Vale, pues el listo esté, vamos a ir a por él, aquí, en la fronterilla. Vamos aquí, y visitamos la aldea de Faham, y eliminamos a otro miembro de la orden. La limpieza que estamos haciendo en este capítulo, que puede ser el final, si nos da, tardamos poquito tiempo en cada uno de ellos. Ahora que con los fanáticos será el combate, pero estos, la despedida tal cual solo. Es que la verdad es que no le di mucho de esto a las pistas, digo, bueno, ya me irán saliendo mediante el juego, y me diré sorpresa que cuando se acabó el juego, pues, ya se había acabado y me quedaron un montón. Este está escondido, este bandido. Era mi hermano, muere. Aquí está el figura. Confirmamos. Pues a eso se levanta, lo remontamos. Me preocupaba mi familia, y nada más. Eran lo que más amaba en el mundo. ¿Y las familias caídas a manos de la orden? ¿No merecían que las amaran? Eres danés. ¿Cómo hablas del valor de la vida? ¿Tan solo te importa hender tu hacha en algún cráneo? Mentira. Veo honor en muchas gentes y lugares. Has demostrado que los límites de tu compasión son crueles y despiadados. Bueno, nada, la guardia es guanzoñosa. A mi caballo. A ver qué pasa aquí. A ver la plata. Vale, pues otro eliminado. Este no ha revelado nada, porque como es el del lateral... Vale, estos cuatro llevan a esta. Y a esta la tenía que localizar. Bien, vamos con Tata, el defensor de Weir de Ota. Lo marcamos. Se encuentra en los estados de Quackford, en la zona oriental de Sunshine, Palantino Tata el Dardo. Tata asegura haber flotado del suelo de Mercia, tal en su amor por esta tierra. Pasó a la juventud cabalgando por los valles de Sunshine, Oxford y Leicester, su abuelo, había combatido por el rey Otha y transmitió muchas historias. Tata, sensato y reflexivo, aprendió sobre Otha todo lo que pudo y supo que el viejo rey había pertenecido a la orden. Por lo tanto, quiso hacerse miembro y pronto alcanzó el rango de Palatino. Es jefe de cuadra y ha tomado el nombre de Dardo, en consonancia a su aguda inteligencia. Pues está marcado ya. Y vamos a hacerle una visita. Se acaban sus días de gloria. Vamos al muelle. Vamos al muelle. Vamos a ir a la aldea de Quagfor. Se falta que cojamos caballo. Vamos a Pata. Sabéis que el caballo tiene límite de velocidad entre las aldeas y perdemos más tiempo y otra cosa. Es que no hacen nada. A ver si veis, no se asustan ni nada porque ellos como que creen que, bueno, no vas a saber que soy yo. ¿Veis? Está aquí con esta mujer que hemos venido a hablar con ella de los caballos y todo alguna vez. Y el pavo estaba aquí tan tranquilo. Toma. Touché. Otha decía que era cristiano. Mentira. Era de los nuestros. Tan solo quería plata y espadas para los hombres que tenía en Mercia. ¿Y has perpetuado esa tradición? Sin dudar. Sin titubear. Otha se habría enorgullecido de mí. Debes de haber visto cien veranos, anciano. Así me siento. Otro medallón que tenemos. Encima queda descansando. La pierna la deja mal puesta un poco, pero bueno. Vale. Vamos a por el siguiente. Que nos va a descubrir quién se esconde aquí el vicio. Y es Gunilla. Asesina a la azuela. La marcamos. Se encuentra en el muelle de Repton. En Lechesel. Palatina. Gunilla. La azuela. Gunilla fue la hija respetuosa. Ayudaba a construir barcos a sus tíos y primos. Cuando las epidemias de peste desviazmaron a su familia y se le sumieron en el caos. Se quedaba añorando un mundo más pacífico. Una noble le introdujo los preceptos de la orden. Y Gunilla comenzó a trabajar como aprendiz enseguida. Ahora supervisa la construcción de barcos y las operaciones navales a dar nombre de la zona. Pues vamos a por ella. Está cerca. No está muy lejos de él. Vamos a por ella también. Siempre tenemos que estar saltando de torres. Y ahora después vamos a por los jefes de la orden. Pues quizás sí que tiene que haber cogido la torre. Está dentro de la ciudad. Del Repton. Ah, está aquí al lado. Debemos encomendarnos a la orden. No lucha por la verdad. No lucha por la verdad, sino por el poder verdadero. Profanas el propio sentido de la vida. No, no, no. El poder es poder. Los grandes aún serán más grandes. Ya lo verás. El vicio localizado. Bueno, ya tenemos a los tres. Como parecidos, ¿no? Estos serán hermanos, quizás. Vamos a la hermana Blacksmith, la sombra del arzobispo. La marcamos. Se encuentra en la iglesia de San Martín de Canterbury en Kent. Maessa Blacksmith, el rastrillo. Tras un desengaño amoroso de su juventud, Blacksmith ingresó en un convento a las estancias de su padre. Pero allí encontró un nuevo amor, la orden. Asumió sus preceptos con una pasión abrasadora y alcanzó el cargo de Maessa. Bueno, pues hay que dar a la monja. Voy a ser rápida por ella. Ahora nos quedan cuatro. Estos tres y el padre. Y hasta ahora sí que sí, el juego terminado. ¿Que si hubiera algún vídeo después de esto? Pues quizás sí. Porque me queda todavía la misión de Asgard y alguna cosilla. Pero podemos dar más o menos por finalizado Assassin's Creed Valhalla. Este año principal en teoría está terminada. Y luego, bueno, no sabemos qué DLCs meterán. Y si volvemos por los DLCs, si hay algo interesante. El lavanderado. Mucho soldado aquí. En Canterbury. Voy a tener que bajarme. Si no quiere perder el tiempo, tengo que correr. Por estos muelles hemos estado 500 veces. Incluso a esta gente les he dado. Es lo que tiene que ser un jefazo, ya. Se lo hace en oposición. El arzobispo se estremeció. Por eso lo ha caído. Igual que ahora callarás tú. Se ha caído. El padre está más cerca. El padre de la orden es Afulke, el padre es Sajón, el padre de responder ante alguien superior. ¿Alguien superior? ¿Superior al padre? Vamos a por Tadfrit. Asesina a la lira. Se encuentra en el mercado tocando música sobre el escenario de Cambridge. Este pasaba antes al curar la orden. Mase Tadfrit, la lira. Tadfrit se unió a la orden casi por accidente. Es un Sajón que luchó con los nórdicos y lideró un fructífero saqueo en Wessex, durante el cual perdonó la vida de tres prisioneros. Uno de ellos era el Báculo, que pronto reclutó a Tadfrit por su destreza en el combate y su absoluta determinación. A base de esfuerzo y voluntad, la lira ha ascendido recientemente al rango de Maesex. Vamos a ver dónde estás tocando. No, Cambridge no hemos estado. Cambridge ha estado desde el principio. No podemos porque están buscándonos. A ver. ¿Quién nos está buscando? Pesaos. Me voy. No tengo ganas de pelear. No. No tenemos que ganar. Cambridge desde lo de Soma no sabemos que ha pasado si nos van a decir algo de Soma me fastidio la verdad al final el desenlace de Soma han salido los puntos de habilidad, es que me da escama a ver ese número a la derecha todo el rato 357 de poder, el límite me parece que son 400, pero no queda mucho más a ver el guitarrista ah, la lira, es verdad que toca la lira toma, que te calles toma copyright has ganado, admito mi derrota pues los poetas escribirán canciones sobre mis conquistas los cobardes no merecen poemas no soy un cobarde, triunfé en una batalla por Wessex que parecía imposible los poetas han de saberlo, háblales de mi honor perdido no, les hablaré de este momento como ya haces en el lodo ensangrentado es que encima de de ser despojos quieren que lo reconozca es como Ivar ah, dame el hacha, no se que he peleado con un anda hambre arde en en el infierno vamos a por el alguacil Derby guardián de la ley asesina al vicio se encuentra junto a la cascada del pueblo de Pickering en Yorkshire Messe Derby el vicio cuando Derby se incorporó a la orden ya había conseguido el cargo del alguacil en su ciudad natal hacer cumplir las reglas era un placer para él por lo que considera su puesto de Messex en la orden como un medio para imponerlas con aún más severidad y aumentar su poder, placer, en consecuencia vamos a por el penúltimo el Pickering al norte es lástima que no tengamos una atalaya aquí, ¿no? nos va a tocar hacer el viaje desde la torre esta nooo llevo al caballo mientras caía, ¿eh? eso es arte ahí viene mi cóctel ahí viene mi cóctel, ¿¡Dónde estas?! salto loco ¿Tendría que ir a hablar con Gizamo antes de ir a por el padre? Quase que no hubiera mejor, no hubiera abandonado los caminos. Mucho lobo. ¡Ay, ay! ¡Vale, chissá! ¡Ay, ay! Acabó la cita. Descansa, Alguacil. Tu hora ha llegado. Cierto. Ahora seré juzgado en el Witan de los dioses. A Helheim contigo. Incluso Helheim necesita alguaciles. ¿Vale? ¿Padre? ¿No sabemos quién es el padre? ¿Vale? No falta nadie. Solo falta el padre. Vamos a ver con Gizamo. A ver si sabe algo. Tenemos todas las pistas posibles. A saber quién se esconde detrás de todo esto. Yo creo que va a ser el rey Alfred, pero vamos. Sorpresas nos puede dar. ¿Es seguro al final? La verdad es que el final con Sigur me ha quedado bastante frío. He esperado alguna cosa más. No ese final. Vale, hay un montón de medallones otra vez. No está. ¿Dónde está Giza? No voy a hacer lo de Gunnar ahora. Que no voy a hacer lo de la boda. No voy a hacer lo de la boda. No voy a hacer lo de la boda. ¿Dónde? La carta. ¿Dónde estás? Me alegro de verte. ¿Algo para mí? ¿De qué se trata? Una carta. Requieren tu presencia en el suroeste. En una aldea llamada Athelny. ¿Qué tiene de extraño que yo reciba una citación? No es el destinatario lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Ah, nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Ethan. Yo me ocuparé de esto. La carta del pobre soldado de Cristo, Eivor, del clan del Cuervo de Mercia. La orden de los antiguos ha sido destruida casi por completo y tú casi has cumplido con tus buenas obras en Inglaterra. Pues todavía queda un pagano, el gran maese de esa orden despreciable. Si ansías terminar su labor, ven a Athelny, al noreste de Hampshire, y le veremos cómo encontrar a este último objetivo tan escurrizo. Ve con mis bendiciones. El pobre soldado de Cristo. Vale. Hampshire. Athelny. Me hazele. Mira, siempre me salía el mapita de aquí, la hoja esta de... Este nunca ha ido. Habría pasado, pero no ha ido. De Nadal ese. Vamos allá. A ver si terminamos esto de una vez por todas. Viva veneroso. Se ha enterado, se ha enterado, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Si sirvas ahí con toda tu vida, pues es normal que se entere. El pobre soldado. Viaja a Athelny. Viva veneroso. Oh, sí. Ahí, donde hay las luces. A ver que me encuentro aquí. Está acabando aquí. ¿Todo bien? Sí, hola. No quiero molestar, pero estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No... no lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Gracias. Sí, me gustan. ¿Y la mantequilla? Tengo que untarlos. ¿O no lo saben? No lo sabía. No lo sabía. No sabéis nada de la orden. Ya lo verás. ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Tenía. Sencilla. Sencilla. Feliz. Nunca había estado tan al oeste Hay mucha paz en estas tierras Y calma He hecho este largo viaje para escuchar un nombre ¿Quién es el Gran Maese de la Orden? Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra Tu trabajo está hecho ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de Gran Maese Lo heredé de mi hermano y este Lo heredó de mi padre Profanadores de la grandeza de Dios Yo era su maestro Pero los despreciaba Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la Orden Pero mis problemas con los daneses Retrasaron el plan Vuestros problemas con este danés provocaron su desaparición ¿Eres nórdico, no? Sois muy pespicaz Tienes mi gratitud, Eivor Por ello, te entrego esto La llave de mi estudio Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho Al destruir la Orden Has allanado el camino para una idea Una que es superior Una Orden divina y universal Inspirada por Dios para beneficio del hombre Con un pobre soldado al frente Lo quisieses o no Has salvado a Inglaterra Deja que Inglaterra te salve a ti Inglaterra ya no existe, señor Sois el último de sus reyes Pero ya no tenéis reino Mira alrededor La obra de Dios es asombrosa No se puede ignorar Ni resistir Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán Quienes se resistan a Él desaparecerán Si te quedas en Inglaterra También tú serás su súbdito algún día ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa No sé si volveremos a vernos, Eivor De igual a igual Gobernando tierras, quizás Aquí estoy, señora Ya voy Alfred me dio la llave de su estudio El desierto no es antiguo Dios santo, mira lo que has hecho Son bolas de hollín Os ruego que me perdonéis Me he despistado No importa Deja que se enfríe Y empezaremos de nuevo Vuestros deseos son órdenes Vale Yo voy a los metidos a Giza Bueno, ahora tenemos al menos un final para Alfred De la otra manera no sabíamos ¿Viaje no disponible? ¿Por qué no está disponible? No me lo puedo cargar La llave de qué ¿Dónde me la ha dado? No me lo he visto ¿Por qué no puedo hacer viaje largo? ¿Viaje no disponible? El joven Alfred solo tenía 22 años cuando heredó de su hermano Halter el título de el padre Una gran responsabilidad que su padre había introducido en la familia Alfred, cristiano devoto desde su juventud Se exasperaba con unas creencias paganas de la orden Que ahora dirigía y urdió un gran plan Para deshacerse de aquella responsabilidad de una vez por todas Alfred fue el que dio los nombres de cada uno de los Miembros de la orden ¿Será que hay un cofre ahí cerca? ¿Pero dónde está el cofre? Ahí ¿Será ahí quizás? ¿Vale ese chavalín? No tiene nada que ver Vale Nada que ver Plata y suministros ¿Vale ese es un recuerdo de esos de un diseño? No entiendo por qué no puedo hacer viaje largo No entiendo por qué no puedo hacer 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 Me querían poner la música y tengo que ir hasta ahí. Música Musicón por eso, eh. Música El juego es un juegazo. Lo que pasa es que la historia en algún momento es que... A ver, lo terminas, siempre pasa lo mismo. Que te da como un poco de... Tras acabado. 106 horas, 107 llevo en el juego. Aún me quedan muchísimas cosas por hacer. Música Bueno, aunque son largos, siempre los disfrutas. Ahora esperar a ver cuál será el siguiente. No descarto tampoco ponerme con Odyssey, que no lo he jugado. Bajar al juego después de... Origins. También al máximo, eh. Origins. Subido al canal también. Origins venía desde... El del Arno, el Unity. Unity. Unity Kenway, el Black Flag. Black Flag desde la Hermandad. No, desde Revelations. Luego la Hermandad. Assassin's Creed 2. Y Assassin's Creed 1 de Altair. Faltan... Unos cuantos. Falta el 3, el de Connor. Falta el... El de Londres, que lo tengo y no... Ni lo toqué. El Odissey. Y bueno, está luego el de... El del... El Templario, que va eliminando a Asesinos. Pero bueno... Para mí la trilogía de... De Cheo Auditorio es la mejor. Ahora quizás puedo hacer... Ahora quizás... Ahora quizás sí que me dejen hacer viaje largo. A ver... Me querían poner la canción. ¿No? Es raro, ¿no? ¿Alguna sorpresa me encontré en el camino? Y que a lo mejor me van poniendo las letras en medio del camino, ¿no? No hemos visto créditos. Es raro, ¿eh? No veamos créditos. No sabemos tampoco qué pasa la compasín. Ahí, fuera de... Ya, ya lo sé. A eso vamos. Vamos. Buen caballo, ¿eh? Me he aguantado... Más de media aventura. Me he acabado el juego. Es que es... Yo no sé por qué... No puedo hacer viaje largo. Es que me han dado de la punta del mapa hasta el centro. Menos mal. Quiero al oeste. Y no al norte o al sur. Si no... Vamos a cruzar el río. Es que me he aguantado. Si tuviera que hablar entre Los últimos dos que he jugado Entre Origins y Valhalla No sabría que decir eso Valhalla me parece un buen juego Pero quizás Origins Es más crudillo Hay una parte de Origins en medio de la historia Con lo de la niña Que es más Incluso lo encuentro más difícil Origins que Valhalla Lo de si no opino Porque no lo he jugado Pero ahora mismo Más adelante no lo sé Pero Ahora mismo necesito descansar un poco De Asolinscript Seguiré haciendo las Las tareas de logros Estamos más cerca Estamos a un kilómetro Pero poca cosa O sea, intentaré completarlo lo máximo posible Por el momento que me canse O cuando salen los DLCs Pues Veremos Si los DLCs son interesantes o no Y ya Lo que les decía de la historia Es que Las misiones Estoy por la costa buena Ah bueno, viajé rápido Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Hay regiones que tienen una historia mejor que otras Hay otras que parece que la historia la han hecho Como Pon esto Que es diferente al resto Y ya Y no No acaban de convencer Además cuando llevas 80 horas ya Dices Que se acabía Esto por favor Además no hay mucha unión entre ellas ¿Dónde está Gizan? Hemos terminado con estos Toma Gizan Son las últimas insignias de la orden Entre ellas la del rey Alfred ¿La del rey Alfred? ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí Resulta que eran la misma persona El pobre soldado de Cristo Era el gran maese de la orden de los antiguos ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante Más que traicionarla La pisoteó Siempre estuvo en su contra Debido a su devoción por Cristo Y a lo que él llama Orden universal Despreciaba el cargo Y la responsabilidad que había heredado Solo quería destruir a la orden Maravilloso Con su abdicación El último baluarte de la orden Ha desaparecido Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí Y tú, Eivor Ahora que has visto a nuestro enemigo Y entiendes nuestra causa ¿No quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Gizam? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento Pero creo que no luchamos por la misma causa Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen Si te enseñase nuestro credo Si le dedicases un tiempo Te abriría la mente a otra perspectiva Siempre está bien tener otra perspectiva Pero en mi vida El honor, la gloria y las hazañas Son algo que se celebra Pero debes saber Que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero Y que a su vez me quieren Tú entre ellos, amigo mío Te entiendo perfectamente, Eivor Mejor de lo que crees Vamos a ver lo del Códice Tengo que irme Ve en paz ¿Va a ver el carta? Estamos consternados por la noticia de la traición de Basin Si bien ha supuesto más que una leve sorpresa para nosotros Últimamente parecía dar menospredidad a nuestro credo Que a ese delirio personal que tantos años llevaba atormentándolo Cuando le íbamos al norte Esperábamos una distancia y le ayudara a recentrarse en su deber Y lo distrajerá de sus obsesiones En lugar de eso, parece que las ha ido a buscar Tan pronto como tenga la oportunidad Nos gustaría que nos informaras en persona Para saber de lo que ha ocurrido Nuestro próximo consejo se celebrará dentro de dos veranos El mentor Fulda La región de Justinaider nos acogerá en la recién construida fortaleza de Alamund en Dayland Esperamos verte allí Y solamente para atorgarte un nuevo título Por todo lo que has logrado, el rasgo de Alcólito ya no te hace justicia Hasta entonces sigue trabajando por nuestra gran misión Como tan bien se ha hecho hasta ahora y brinda nuestra luz a la rincón del mal sombrío de este mundo Con paz, justicia y sabiduría Mentor Ryan Pues si Githam no ha hecho nada Si Githam falló el asesinato de De Kyob de manera estrepitosa Bueno, pues no sé si habrá créditos en este juego Porque la verdad Se los tendrás que inventar tú Y en esta tecla Ya hicimos la misión No hay nada más aquí No hay nada La verdad es que es un final bastante Bastante dejado, ¿no? Aquí es donde hubiera puesto yo a A Fred en la isla esta He cambiado de Debo marcharme Esta será mi habitación ahora, ¿no? Se supone Vale No sé Es que claro, me falta lo de Lo de Alfred Correcto Bueno Vamos a ver Dónde nos ha dicho ¿Qué tenemos que ir aquí? Y supongo que sea donde Tenía el su... Vamos a cambiarnos la policía Vamos a aprovechar ya Que estamos aquí Quiero salvar esta capa de Thor Y que bueno Hemos completado el juego Vamos a darnos el... El cambiar Mira, aquí está la parejita Y ahí mismo vengo para vuestra boda De momento Lo dejamos Sobre tu boda no Ese me genero ¿Qué tienes hoy para mí? Si quieres puede ser para ti Puedo mejorar algo Ya tenemos la capa El cazador Capa de Thor Es mítico ya No podemos hacer nada mejor ahí Tenemos todo de Thor Sí, 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 sí No No quiero nada Vamos a ver La capa De Thor Veto de Thor La chava me quedo con mi hacha Se va a ver Se va a tener el martillo Me quedo sin titanio Eh, me quedo sin titanio Las botas El Thor Escudo no tengo Bueno, el Thor no lleva escudo ¿No? Teoría Ah, pero no luzca mal No me gusta mucho La verdad Pero vamos a hacer el viaje rápido Aquí a Winchester No me gusta mucho No me gusta mucho Demasiado Demasiado arreglado Para irnos a Asgard Quizás sí Que nos sirva Pero para nada No Me dice que lo tengo a tope Si lo veis Lo tengo Resueltito Había un cofre por aquí Me parece que no lo podía abrir En verdad Vamos a entrar por aquí Aquí hemos estado ya Si este cofre está abierto No Saberamos Ay Este es el estudio de Alfred. ¿Qué secretos habrá escondido aquí? ¿Qué secretos habrá escondido aquí? El libro sagrado para enmascarar sus intenciones blasfemas. La piedad es bien sencilla de fingir. Basta con sostener una Biblia en las escaleras de una iglesia y decir que te inspira el Espíritu Santo. Debo estar alerta ante semejantes villanos. La orden de los antiguos propone una jerarquía contraria al propósito de Dios. Dios ven a los hombres y a las mujeres como algo degradado y cargado de malas intenciones, pero adoran a otros hombres a los que consideran sus creadores del mismo modo que un clavo perece amar al martillo que lo golpea. No son capaces de ver más allá de su propio sistema germético. No yerran cuando afirman que tienen que ver la orden en el mundo para que prospere la paz, pero se equivocan en el origen de esta orden. Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza y es él el fuente de esa orden universal. Por lo tanto, el hombre sólo puede acudir a Dios en busca de guía. No deja de ser irónico, pero que tenga que agradecer a los daneses la invasión de Nortumbria. Mi título debería haber recaído a Nael, pero murió muerto este, lo hizo en mi hermano y luego en mí. Un relojón de Dios que emplearé para destruir lo que tanto detesto de esta orden repugnante y empezar de nuevo. Goodwin está conmigo, así como otros hombres en el continente, pero pronto encontraré a más. La orden suele adorar a sus creadores paganos, a los que llaman Padre del Conocimiento, Madre del Saber y Voz Sagrada. Nada más que viles blasfemias, sólo hay Padre del Conocimiento, que es nuestro Señor. Él es la encarnación del orden. Por lo tanto, que el Padre del Conocimiento sea esto y no otra cosa, la mano invisible que harmoniza las cuerdas del universo. Nada más que el resto de blasfemias paganas se marchiten y torren en polvo. A partir de ahora, aspiro a elevar a los míos, armonizando el hombre medio con el orden del universo, a acompañarlo por el que quedó el camino y guiarlo a buen puerto y a buen juicio, a sosegar su muerte, mente y a aplacarle a su corazón inflamado, sea temeroso de Dios o descreído. Este nuevo orden lo comprenderá todo con el objetivo de mejorar al hombre, poniendo sus necesidades en sintonía con el vaivén de la propia naturaleza. Esta es mi esperanza y este es mi juramento. Amén. Mucha cosa aquí. Vamos a estar leyendo bastante. Carta de Alcuino a Carlos Magno, Santo David, un comunicado urgente de vuestro placo. La última vez que hablamos os advertí del podredrumbe que temía devorarse la carne sagrada de nuestra sagrada y aún joven iglesia. Hoy estoy más convencido de que nunca debemos hacer algo drástico. He confirmado recientemente la insistencia de un grupo de hombres y mujeres infiltrados en nuestra iglesia que pertenecen a una orden parasita de paganos. Hombres y mujeres que desean nada más y menos que pervertir la palabra de nuestro Dios, igual que las pulgas sobre un perro fiel, se escabullen entre nosotros sin ser vistos y utilizando nuestros recursos como fines opuestos al plan del Salvador. Durante este último año he intentado averiguar en qué consisten estas creencias de esos viles usurpadores y se ha de llamar la orden de los antiguos. Estas son algunas de las perturbadoras ideas. Creen que la humanidad fue creada no por Dios nuestro Señor, sino por unos dioses menores e imperfectos llamados Isu, Arcontes y Nephilim. En función de sus distintos e impíos textos, de esta forma siguen las herejías blasfemas de las sectas agnósticas que proliferaron en los años previos al concilio de Nicea. Rechazan el mensaje de Cristo y su acto de sacrificio redentor. Nigan el pecado y la salvación y su lancia en conocimiento y poder a algo que creen que liberará al Espíritu en los últimos días. Sostienen que la humanidad es una forma de vida menor e imperfecta de una mera sombra de los gracioses menores y que la única aspiración de los hombres es seguir el ejemplo de estos. Su obsesión de los antiguos le ha llevado a la idolatría y enfermiza de artefactos diabólicos que según se creen les otorgan poder e ilegitimidad para someter a sus congéneres. Yo no he visto estas herramientas del demonio, pero sí que he advertido su efecto sobre unos cuantos. La más blasfema de sus creencias bien pudiera ser esta. Creen que muchos de estos dioses menores todavía caminan sobre la tierra o regresarán algún día en una forma resucitada. Otros también mantienen, renacen continuamente. A estos los llaman sabios. Luego están los que aparecen una sola vez, aunque tengo que demostrar si creen que nuestro Señor Jesucristo es uno de ellos, pero en sus escrituras abundan referencias a estos seres. Esto es lo que se cree con certeza a la luz de estos oscuros acontecimientos. Os urco, mi Señor, a que toméis acciones rápidas y violentas, pues largo es el alcance de esta orden e insiduoso su poder. Sed un soldado por nuestro Cristo. Solo una campaña sostenida de erradicación frenará su avance. Prestad atención a estas palabras sabia y concienzudamente, noble Carlo Magno, y que Dios nuestro Señor os guarde, exalte y os permita gozar de la gloria de su bendita y eterna visión. Vuestro fiel siervo, Alcunio de Orwiz, 10 de mayo de año de nuestro Señor 804. ¿Cuánta runa hay aquí? Carta de Goodwin, rey Alfred, vuestros espías en Mercia han informado un curioso acontecimiento. Una facción de nórdicos acaba de unirse a las hermanos Ivar y Uvar, que en un ataque decisivo en Tanquorth, deponiendo al rey Burgred, sustituyéndolo por un patán, un zen del rey llamado Theowulf. Tras seguir estos panos hasta su asentamiento, vuestros hombres descubrieron la presencia entre ellos de un oculto que se hace llamar Hitham, paz de estar en buenos términos con los dos caudillos del clan, Sigurd, hijo de Shrong, y Eivor, hijo de Varin. A fecha de hoy, su motivación sigue sin estar claras, pero tal vez podamos utilizar esto en nuestro beneficio. Nuestro pobre soldado de Cristo, ya informado de las eminencias de las mayores ciudades de Inglaterra, las entidades de la orden. Una carta a Hitham y sus compañeros en el momento preciso puede acelerar nuestros planes considerablemente. Vuestro fiel siervo, Alcunio de Goodwin. Bueno, pues ya está. Ahora sí que sí, ya lo tenemos todo. Lo que nos dijo Alfred. Ellos han utilizado, que era el jefe de la orden, para ir chivándonos y que fuéramos eliminándonos a esta gente que, bueno, que de la iglesia poco tenía. Y no hay más aquí. No sé si os hagas algo más. A ver, no puedo. Hay más para arriba. A ver, no hay nada más aquí. Así que vamos a hacer un viaje. Que fue el primer sitio donde llegamos aquí en Inglaterra. Con la ropa de Thor, que no me gusta, la verdad. Y que la volveré a cambiar. Volveré a ponerme como estaba. Vamos a dar por finalizado este capítulo. Sería como... Uno de los capítulos finales. Capítulo final de la historia principal. Das has escrito Valhalla. No tenía que haber saltado, pero he saltado. Lo dejamos aquí, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para más. Espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!